Estuve acá en el Mooma, creo que es la primera vez que doy un show acá. Estuvo buenísimo, la pasé muy bien, vine en un formato nuevo, con las canciones, con la guitarra y la voz. Me acompañó Pablo Passarello en un par de canciones también, como en los viejos tiempos, con ukelele, guitarras y voces. Así que la verdad que es muy lindo venir siempre a Junín a mostrar mi música y a seguir poniendo un granito de arena para que la música siga para adelante. Se vienen varias fechas, ahora el 13 de septiembre toco La Plata en un bar que se llama Temple Bar. En octubre hay una fecha en Iseto, lado A, voy a abrir el show de una banda, Open Folk y un show grande en Buenos Aires, en Universal, ahí por Plaza Serrano. Así que ahora en este momento craneando un poco todo lo que viene, esos shows y también preproduciendo las canciones de mi próximo EP. Nada, muchas gracias a ustedes por estar acá presentes. No te asustes No te asustes No te asustes